Allá en el rancho grande Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Le voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de coger Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se muera mi suegra Que le entierre en boca abajo Que si se quiere salir Que se vaya más abajo Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calchonchitos Como los que usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de coger Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande No, en el rancho grande Most of all But if it ever breaks your heart If the teardrop ever starts I'll be there Before the next teardrop fall Si te quiere de verdad Y te da felicidad Te deseo lo más bueno a los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste está I'll be there Anytime You need me By your side To drive away Every teardrop That you cry And if it ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there Before the next teardrop fall And I'll be there Before the next teardrop fall Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh